Usted sabe que si nos sumergimos con Cristo, también resucitaremos con Él, viviremos con Él eternamente. Y ojalá que esta caminada nos ayude a eso, y a no tener miedo a lo que es la muerte, a no tener miedo a los acontecimientos que se presentan, que con el nombre de Jesús podamos siempre salir adelante, a no desvalorarnos, a no despreciarnos, sino que siempre como Hijo de Dios, con dignidad, con la frente en alta, podamos caminar, caminar y no parar hasta llegar a la mansión que Dios nos tiene preparado en el reino de los cielos. Dios es amor, Dios te ama, Dios nos ama, Dios nos espera, Dios dice que no quiere que ninguno se pierda, Él dice que todos padres santos se salven, por eso es importante para nosotros este caminar en silencio porque nos mete por dentro, y todo aquello que nos aparta de Dios que está adentro, estamos nosotros invitados a dejar en la tumba, entrar con Él en la tumba, dejar todo aquello lo viejo, y podamos también con Él, el día de mañana en la vigilia, resucitar a una vida nueva, que Dios nos acompañe a todos y podamos esperar con ansia lo que es la celebración de la Pascua, de la vigilia pascual, que celebraremos mañana a las ocho y media de la noche en la parroquia de San Antonio de Padoa, de Sosúa, en los que han amado. Muy buenas tardes a todos los que nos ven en este momento, en este día viernes santos, ya ayer hemos celebrado lo que es la cena del Señor, y hoy estamos celebrando lo que es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y el sentido de esta caminata justamente es esto, de acompañar a Jesucristo en la sepultura, entrar con Él en la sepultura, llorar, como todos lloramos a un muerto, nuestro muerto lloramos, lo acompañamos, le visitamos inclusive luego, pero lo importante ahora es acompañar a Jesús, entrar con Él, para que mañana en la vigilia pascual podamos también resucitar con Él a una vida nueva, dejar todo lo viejo y acoger la vida nueva que Dios nos está ofreciendo. ¡Suscríbete al Señor Jesucristo, ¡Suscríbete al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, ¡Suscríbete al Señor Jesucristo! ¡Suscríbete al Señor Jesucristo, 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 뉴스amos! ¡Suscríbete al Señor Jesucristo, ¡Gracias! Saludos. Saludos. Mucho gusto. Perdónenme que no me haya ido. ¿Vino usted a...? Sí. Perfecto. ... ... ... ... ... ... ... La bandera 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 La bandera